Pues yo soy Teresa Arce, represento a Puebla, y miren quién nos está acompañando en el live también. Hola, hola. Es Mila, es la perrita de Sergio, pero estamos aquí muy contentos con la perrita. Soy, como pueden ver, amante de los animales, como muchos de ustedes ya sabrán, si no saben, se los digo. Me gusta, pues no sé qué contarles, pero ¿sabes qué? Te voy a contar una cosa. Entonces, últimamente como que retomé el dibujar, hace mucho tiempo que no dibujaba, y fue una experiencia, o sea, como el volver a ir, fue una experiencia muy padre, porque siento que es como una forma diferente de meditar, porque me hace como estar en el aquí, en el ahora. Yo también suelo meditar bastante, pero últimamente, por temas de no me preguntes qué, yo creo que de estrés, de calor, no me he podido concentrar, pero ahora me pude concentrar en el dibujo y ya fue, no sé, me encanta. Igual a mí me gusta mucho, de hecho creo que siempre es una buena alternativa para desestresarnos, y justamente para, como tú dices, para concentrarnos, y sobre todo cuando tenemos algo muy importante en puerta, y no sé, las cosas que nos rodean no nos dejan fluir, creo que es una buena alternativa para relajar nuestro cuerpo, relajar nuestra mente, y que nos pueda servir para explayarnos, para hacer las cosas mejor. Oye, pues bueno, para empezar con la entrevista, fíjate que yo siempre he sido fan del reality, ahora sí que hacen, pues del proceso a Mexicana Universal Puebla, la verdad es que es una de las cosas que más me gustan de tu coordinación estatal. Es muy padre. Verdaderamente estuvo muy padre, siempre está padrísimo, pero en esta ocasión estuvo muy divertido y estuvo muy dinámico, y algo que me llamó mucho la atención fue la parte, bueno, el shooting que hicieron con reptiles, el shooting que hicieron con estos animales tan exóticos. Me gustaría saber si habías tenido en algún momento de tu vida, antes de Mexicana Universal Puebla, algún acercamiento con este tipo de animales, y si no, ¿cómo fue el proceso de vivir esta experiencia? Oye, es que, mira, la verdad, me encantan los animales, yo los respeto, pero sí, los reptiles me dan unas ansias que no te imagino. Entonces, o sea, nos habían dicho de, ay, pues les van a tocar animales, pueden ser de cualquier tipo de animales, vamos a estar en Arboterra, que es parte de African Safari, entonces había posibilidad de mil y un animales. Y yo dije, con que no me toquen arañas, yo soy feliz. O sea, que la tarántula, ya sabes. Y cuando empecé a ver que a mis compañeras le tocaban, pues las, no me acuerdo qué tipos de serpientes eran, yo me acuerdo que la mía era una pitón, pero, bueno, digamos maicera, este, así, diferentes tipos de serpientes. Yo dije, chin, no sé cómo tratar una serpiente, nunca he tenido una serpiente encima o conmigo, o cerca. Recuerdo que mi hermano tenía una de chiquito, pero nunca la toqué, o sea, me gustaba observarla a través del cristal, pero nunca la toqué y entonces dije, bueno, relájate, si te la están poniendo es porque no pasa nada, entonces, agárralo. Pero sí, cuando vi que me tocó la serpiente, dije, ¿qué voy a hacer? Y ya, una vez con la serpiente dije, bueno, no está tan mal, estaba helada, eso no me lo esperaba, helada, fría, muy fría. Y ya empezó como la serpientita, yo creo que sintió mi propio nervio, ves que los animales sienten los nervios de las personas, yo creo que sintió ese nervio que yo tenía y se empezó a poner nerviosa ella también, entonces se movía mucho, se enredaba, me apretaba un poquito las manos, de hecho en la foto, supongo que la viste, sale la serpiente un poquito enredada, porque el señor que está ahí como cuidando a los animales, me dijo, es que estás nerviosa, relájate, la serpiente te siente, relájate. Y ya me empecé a relajar y la serpiente empezó como a subirse por mi cuello y cuando yo sentí su serpiente aquí en el oído, no sabes lo que sentí, yo dije, no, ya, aquí quedé, ya me mordió. Fue padrísima la experiencia y si tienes curiosidad, yo te recomiendo que de verdad lo intentes, porque, o sea, es que yo le tenía como miedo a las serpientes, pero ya una vez que te acercas, digo, no es mi animal favorito en el mundo mundial, pero te das cuenta que en realidad el miedo era un miedo un poco irracional, porque no te iban a hacer nada. Yo creo que más que nada es como el estigma que tenemos de los animales, vaya, de este tipo de animales, pues. Pero al final de cuentas creo que es una muy buena experiencia que te llevas y que todos nos deberíamos de atrever a experimentar en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Sí, claro. Oye, mira, algo que vi durante la final de Puebla fue que pudieron asistir algunas de las chicas, pues ya que son coronadas de Mexicano Universal de otros estados y me gustaría saber cómo fue la experiencia de haber visto a quienes van a ser, bueno, quienes actualmente ya son tus compañeras de generación, ¿cómo te dieron la bienvenida a la familia y qué tal fue conocer a las chicas con las que finalmente también vas a estar compitiendo en la concentración nacional? Pues mira, la verdad es que al principio yo no sabía que estaban ahí. Yo, digo, fui de las últimas en coronarse, entonces yo sabía que ya estaban como los estados con sus coronas, pero la verdad yo en el momento no sabía, o sea, en la competencia yo no sabía que ellas estaban ahí. Ya una vez que terminó todo el show y me bajé y ya estaba yo con ropa de civil, y ya me dijo, Jorge, ay, ven, te quiero, quiero presentarte a unas personas. Y yo dije, ok. Entonces ya me acerqué y ella me dijo, ay, es Shadani, es este, Andy, qué onda. Y ya nos pusimos a platicar, no platicamos mucho tampoco, pero la verdad es que fueron muy lindas desde el principio, me dieron la bienvenida, subieron la historia de, ay, bienvenida a la familia, me dijeron en persona. Y después ya tuve la oportunidad de conocerlas en México, en la piel, un poquito más a fondo. Y es que son personas increíbles, la verdad, maravillosas, mujerones. Justo, qué bueno que me comentas esa parte. Con Shadani tuve la oportunidad de platicar hace algún tiempo, porque me tocó también entrevistarla a Ciudad de México. Y a Andrea en algún momento de la vida la conocí aquí en mi estado, que pues aquí también tienes tu casa. Ay, muchas gracias. Y me parecen chicas muy, muy bellas y muy sociables y todo. Y es justo a la siguiente pregunta que quiero llegar, es cómo es actualmente la convivencia. Digo, ya sé que no todas se conocen en persona aún, ¿no? Pero, ¿cómo es hasta ahora la convivencia con las que ya has interactuado o con quienes ya tuviste algún acercamiento? Ay, es bastante linda. Mira, tenemos un grupo todas. En el grupo estamos constantemente en... Ay, perdón. Gracias. Cuando estábamos en el diplomado de... Se me fue el hilo porque la abro, perdón. Cuando estábamos en el diplomado, pues ya nos mandamos ahí mensajitos de oigan la tarea, no sé qué. Ahorita que ya estamos un poquito más relajados con ese rollo, estamos con las clases de carpio que son de baile. Entonces estamos en constante contacto y ahí luego nos pedimos consejos. Oigan, ¿qué desmaquillante usan? Oigan, ¿qué me recomiendan para el pelo, para la piel, para no sé qué? Entonces creo que la verdad vamos a hacer una generación muy bonita. Creo que la competencia es fuerte. Pero también creo que somos todas muy maduras como para saber llevar una... Una competencia es donde hay sacar alguna relación padre por ahí. Claro, como debería ser y al final de cuentas, pues sí, disfrutar del proceso de... Vaya de la competencia que también incluye pues hacer amigas en cada estado, ¿no? Al final de cuentas, pues es padre decir que tienes un lugar a que llegar en todo el país, ¿no? Bueno, yo así lo veo. Yo sí siento que es una de las partes más padres de los concursos. Oye, y justo pasando a otra pregunta que me gustaría hacerte. Nosotros cuando hacemos las transmisiones nos damos a la tarea de investigar un poquito acerca de quiénes son, qué hacen, qué no hacen tan bien, entre otras cosas. Y fíjate que vi un video que hiciste para una tarea de inglés de Mexicano Universal Puebla en el que mencionas que viste un cambio, que viste una evolución no solamente física, sino a nivel mental. Me gustaría saber cómo ha sido ese proceso desde que te inscribiste, bueno, desde el casting para Mexicano Universal Puebla hasta este momento. ¿Cómo ha sido tu evolución? Ay, pues, mira, te voy a contar desde un poquito antes del casting para que, porque creo que tiene un poquito que ver con lo que me estás diciendo y también creo que podría ser interesante para las personas que nos están viendo. Yo desde siempre he sido una niña bastante tímida. Yo era muy introvertida, muy, no me gusta hablar en público, me gusta ser amigos, pero, o sea, ya con mucha gente me ponía un poco incómoda, ¿sabes? Y he tenido un crecimiento desde que entré a la prepa. En ese aspecto muy grande. Después entré a modelaje y también me ayudó. Y cuando se me aparece la oportunidad de hacer el casting, yo digo, Ok, ya no era tan tímida, pero todavía me costaron trabajo ciertas cosas. Entonces yo dije, ok, pues mira, son cosas que te gustan, estás estudiando comunicación, esto va de la mano con la comunicación, salte de tu zona de confort y obligate a ti misma a crecer. Entonces, pues fue lo que hice, obviamente me costó trabajo, obviamente me sentí incómoda en muchos momentos, pero de esa incomodidad es de donde nacen las mejores cosas, yo digo. Y sí, yo siento que he tenido mucha evolución durante todo el proceso de Mexicano Universal. Comparándolo con mi proceso de antes, se crece a pasos agigantados. Y yo te puedo decir que hoy Teresa es una persona muy diferente a la que era en septiembre de hace un año, que fue el casting inicial. Y estoy feliz, o sea, es encontrarte a ti misma, es demostrarle a la gente, demostrarte a ti misma cuál es la mejor versión de ti y salir y ser ella, ¿sabes? Me parece una muy buena explicación de justamente lo que es la evolución, de cómo has sentido tú la evolución en ti misma. Y me parece también un poco, bueno, no un poco, un mucho, de hecho, interesante e importante destacar la parte de que Mexicano Universal te pueda ayudar a cumplir metas y sueños y muchas otras cosas, incluyendo la evolución personal. Te dediques a lo que te dediques, porque, pues bueno, las chicas que han pasado por Mexicano Universal son comunicólogas, han habido doctoras, bailarinas y todo esto. Y justamente me gusta mucho que la plataforma te pueda ayudar a explayarte y a experimentar muchas cosas sin importar lo que te dediques. Entonces me gustaría saber ahora justo cómo Mexicana Universal te ha ayudado a explotar más, pues lo que eres o a lo que te dedicas. Pues para empezar yo decía comunicación, siempre dije, es que es comunicación digital, no es ciencias de la comunicación. Entonces, literal, mi coordinadora me lo describió como los ratoncitos de computadora que están haciendo publicidad y todas esas cosas. Entonces yo dije, yo quiero publicidad. Medios no me interesaba, justo por lo que te digo, que yo era muy, muy tímida y a mí me daba mucho miedo el público, o sea, la gente en general. Entonces, pues te digo, al salirme de mi zona de confort, al decir sí, me aviento, me ayuda para formarme en mi carrera, me ayuda para formarme como persona, me aviento. Y la verdad es que he tenido muchas experiencias en radio, que también es parte de mi carrera, y con cámaras, que, o sea, de verdad yo agradezco muchísimo todas estas experiencias porque yo regreso a mi carrera una vez que vuelva con muchísima más experiencia y ya más grande, ya habiendo crecido en este ámbito. Que como dices, puedes crecer en cualquier ámbito, en Mexicana Universal, pero yo lo estoy transmitiendo, transformando, traduciendo más bien a pues lo que hago, que al final es lo que me sirve a mí. Claro, no, y además creo que comunicación digital es amplio y es muy interesante y creo que hasta Mexicano Universal Puebla tiene mucho de comunicación digital, entonces creo que es una plataforma que te va a servir mucho, que de hecho creo que ya te está sirviendo mucho para tu carrera, así que espero que de verdad lo aproveches al millón por ciento porque seguramente te va a ir súper bien. Muchas gracias. Oye, no, de nada. Oye, pasando a mi siguiente pregunta, que justo es un poco de lo que platicábamos al inicio, pero ahora es como más centrado. Sobre tu proyecto social, ¿de qué va? Yo ya lo vi, la verdad es que me enamoré porque cuando yo estaba en la primaria, te juro que yo tenía una compañera que nuestro sueño era hacer o abrir un refugio canino, pero bueno, para quienes no conocen sobre tu proyecto social, me gustaría que me platiques qué es, de qué va, de qué trata y todos estos detalles. Claro que sí. Pues mira, como tal yo no tengo un refugio canino porque ya existen muchos, entonces lo que yo buscaba era darle difusión a esos muchos y apoyar para que la gente conociera a dónde ir, qué hacer en caso de encontrar un perrito en situación de calle o maltrato o en caso de querer adoptar. Y muchas de estas organizaciones no cuentan con el apoyo suficiente porque el apoyo no solamente es adoptar, el apoyo también puede ser donar, donar ya sea en especie o una donación económica. Oye, pues mira, para ir ya pasando a la parte final de la entrevista, tengo algunas preguntitas que algunos fans de Mexicano Universal, fans oficial, quisieron hacerte. Entonces, pues vamos con la primera. ¿Estás lista? Estoy listísima. Perfecto. Para mi examen. Mariana Herrera, para tu examen. Mariana Herrera de Campeche pregunta, ¿qué te hace diferente a las demás participantes de Mexicana Universal? Ay, me encanta esta pregunta. Creo que todas somos diferentes, cada quien tiene algo diferente que aportar. Y no solo físicamente, porque es algo obvio que mi físico es muy diferente al de todas. De hecho, en el live con Lupita estuvimos platicando sobre ello, que pues mucha gente me ha atacado porque no represento a la belleza mexicana, pero en realidad vemos muchos mexicanos que sí, o sea, sí represento a una parte de la población mexicana. Entonces, ese podría ser un punto. Y otro punto es, creo que, creo firmemente que todas las cosas se tienen que hacer desde el amor y con amor, no por amor, con amor. Desde tú amar lo que estás haciendo, tú amarte a ti, tú amar tu crecimiento, tú amar, pues en lo que estás. Entonces, creo que lo que yo tengo que aportar es ese amor y el que las personas también me tomen como ejemplo para amar sus vidas y para no quedarse en un lugar en donde no están a gusto haciendo lo que hacen. Entonces, siento que también el mundo sería mucho mejor si la gente estuviera contenta y amando lo que hacen. Así es. Qué bueno que tocas el punto del físico y del hecho de que la gente piensa que no representas a los mexicanos. Entonces, personalmente siento que tu físico nos ayuda a, nos permite a demostrar que los certámenes no solamente son las chicas de esta estatura y de este tipo de cuerpos, sino es muy diverso. Además, yo creo que en México hay diversidad de pieles, hay diversidad de comidas, hay diversidad de formas de ser. Entonces, ¿por qué no también demostrar que hay diversos tipos de personas mexicanas? No, o sea, así que me parece muy bien que te lo tomes de esta forma. Y claro que representas a la gente mexicana que es como tú, porque también hay más gente como tú. Claro. Siguiente pregunta. Al final, los estereotipos están para romperse, así que a ello vamos. A ello, exactamente. Siguiente pregunta. Jorge Cadenas de Baja California pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más fácil en tu camino hacia Mexicana Universal? Lo más difícil y lo más fácil. Ok, creo que puede ser un poco subjetivo de lo más difícil o lo más fácil. Igual lo que para mí fue difícil, ahorita se los digo y me van a decir, ay, ay, eso no está difícil. Pero creo que lo más difícil ha sido el tema de la organización de mis tiempos y del estrés que eso me generaba. Al principio yo me estresaba muchísimo con, es que ya voy tarde, es que tengo 17 cosas que hacer en el día y cómo las voy a hacer, en qué momento voy a llegar, cómo me voy a organizar para que todo quepa en el día. Ahorita ya te puedo decir que ya me acostumbré y ya sé que todo cabe y que si no, pues también existe un martes, un miércoles, un jueves. O sea, no es tan estricta la cosa. Pero sí, eso fue, para mí fue muy difícil y me costó acostumbrarme, la verdad. De hecho, tiene muy poquito que empecé como a relajarme con el tema. Eso ha sido como lo más difícil. Y lo más fácil, pues es que, ¿sabes qué? No, todo tiene su dificultad. Porque ahorita me puse a pensar y también, te digo, como yo era tímida el hablar en público, el hablarte en online, también me costó mucho trabajo. Y en general, todo me ha costado un poco de trabajo. Todo el llegar a donde estoy hoy no ha sido fácil. Pero al final se logra y aquí estamos y estamos dándolo todo y seguiremos dándolo todo. Así es, pues es que al final de cuentas todos somos personas diferentes y nos afectan. Algunas cosas que a nosotros y a mí no me afectan, a ti te pueden afectar. Entonces, pues al final de cuentas, como decía, somos diferentes. Entonces, pues tal vez, tal vez puede sonar un poco no tan complicado, pero pues sí es complicado para algunas personas. Así que te entiendo perfectamente. No, eso que te decía, yo le he platicado a mi abuelo y le decía, es que me siento así, no sé qué hacer. Me dice, no, pues tú tranquila, o sea, nada más lo acomodas y ya. Y yo, no, pero ¿cómo lo voy a acomodar? Nada más lo acomodas y ya. Y yo, ok, pues lo acomodo ya. Voy a intentar. Oye, pues bueno, mira, yo creo que, bueno, antes de decir lo que iba a decir, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría decirte que la verdad te veo muy bien, te veo muy alegre, muy contenta, muy dinámica. Y creo que eso es muy importante para este tipo de plataformas. Me da mucho gusto, como lo mencioné antes, que tomes un tema, que toques un tema muy delicado. Me gusta mucho que hables sobre tu físico, sobre lo que te han dicho. La verdad es que siento que es muy importante de mencionar, porque así como tú también hay otras muchas niñas que han de sentirse igual. Entonces creo que tienen que saber que también ustedes como reinas de belleza y como reinas de esta gran plataforma que es la número uno en México, también pasan por ese tipo de situaciones. Entonces es muy válido que también ellas se sientan así. Así que me da gusto porque si ellas tienen interés en formar parte, pues esto yo creo que las puede ayudar bastante. Claro que sí. Y pues la verdad es que me la pasé muy bien, a pesar de que tenemos nada más tiempo de convivencia con ustedes. Me la pasé muy bien, me caíste súper bien. Y de verdad espero de todo corazón que te vaya increíble en el nacional. Primero, Dios, esperamos vernos por ahí en el concurso nacional. Así que pues bueno, yo la verdad es que ya me quise despedir primero antes de darte la palabra a ti, porque pues al final de cuentas los lives son para que el mundo las conozca, para que se explayen. Así que pues el tiempito que nos queda para el live es todo tuyo. Me gustaría que les mandes un mensaje a las personas que nos están viendo y pues todo lo que quieras decir. Mexicano Universal Fans es tu plataforma. Adelante. Ay, muchísimas gracias, de verdad, por este espacio, por todo. Tú también me caíste súper bien. Muy buen entrevistador, lo haces muy ameno, muy calmado. Me caes bien, me caes muy bien. Gracias, gracias, gracias. Y pues nada, solamente decirles que, pues como decías hace ratito y como hemos estado tocando todo el tiempo, creo que todos tenemos algo diferente que aportar. Y cuando te das cuenta y cuando te permites ser tú mismo, porque yo no me permitía ser yo misma, yo era como, es que no soy igual a las demás, es que antes, antes. No soy igual a las demás, es que pienso diferente, es que actúo diferente. Y cuando te permites ser tú misma, la verdad es que se te abren muchísimas puertas, te sientes muy relajada. Y pues es eso, creo que conectas más con la gente también, porque no estás atrás de una pantalla de, soy súper seria, porque no soy seria. Entonces, pues nada, eso, permítanse ser ustedes mismos, sepan qué es lo que quieren y trabajen por ello, porque él no siempre está, él no ya lo tienen. Y es que ese es el mejor consejo que les puedo dar, a mí me lo dio una tía hace muchos años, él no ya lo tienes y aplica para todo. Si tú no trabajas y no vas por él, sí, él no siempre va a estar. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dar y quiero agradecerles por el espacio y por escucharme. Y pues espero que algo de mi experiencia, de mi vida, les pueda hacer clic y puedan, no sé, que algo cambie de ustedes para inspirarse. Y yo con eso ya gané en la vida, de verdad. Aunque a una persona le haga clic a lo de lo que digo, ya. Ya con eso. Ya con eso. Oye, pues muchas gracias nuevamente, gracias por el espacio también para ti en tu agenda súper apretada, que me imagino que tienes. También a Mexicano Universal Puebla por la oportunidad. Y pues bueno, para la gente que nos está viendo, sigan a Tere, apoyen a Tere, porque es una chica increíble y sabemos que le irá súper bien. Yo soy Nathanael Díaz desde Mérida, Yucatán. Y antes de concluir, les recuerdo que en este momento vamos a empezar con la entrevista con la siguiente chica. Así que bueno, gracias Tere, gracias Puebla, gracias a toda la gente que nos vio. Nos estamos conectando próximamente y pues ya sabes Tere, tienes todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Les mando un beso a todos. Hasta pronto. Bye, bye. Un gusto.